saluditos mis chicas como estan? como se encuentran el dia de hoy? espero que se encuentren muy muy bien y bueno pues el dia de hoy les traigo yo un diseñito en tonos amarillos y bueno pues lo estare haciendo aqui en mis propias manos bueno pues esta idea vino porque no se tenia ganas de un set en color amarillo pero bueno pues yo quise intentarlo pero no me gusto como se veia el amarillo en mis manos ya que soy una persona de tez morena entonces de piel oscura y no me gusto como se veia en mi entonces lo que hice fue de que no aplique color amarillo como la tenia este planeado entonces lo que hice fue que hice lo que hice fue lo que hice perdonen la redundancia bueno este hice un mix con unos confetis y bueno pues ustedes estaran viendo mas adelante bueno vamos a empezar aqui como pueden ver ya estoy aplicando lo que es mi capa de acrilico transparente y esto es bueno para evitar pigmentacion aunque no estare utilizando acrilicos de color lo hice asi porque estare utilizando este mix que ustedes pueden ver aqui y estare haciendo gota de arte ahi como pueden ver en mi monomero agregue dos gotitas de un esmalte en color moradito y bueno aqui estoy viendo la consistencia y el color que tomara ya con el acrilico bueno aqui esta el color rosita entonces yo lo que hice fue que agregue unas gotitas mas ya que queria yo que este rosita estuviera un poquito mas oscurito mas coloradito o mas rosita entonces aplique otras gotitas mas y bueno ahi esta el tono que yo queria bueno aqui empiezo a aplicar lo que es mi primer perla bueno lo que les puedo decir al trabajar con gota de arte se me hizo un poquito mas diferente a trabajarlo ya que como que se pega bastante en el pincel entonces no se yo lo sentia asi y bueno ahi como pueden ver estoy aplicando lo que es mi mix que yo hice si ustedes quieren que les diga como hacer este mix bueno pues yo les estare haciendo un videito mas adelante y si no pues esta bien este y estare aplicando estos confetis bueno esta es la idea que me surgio durante el transcurso que me estaba haciendo mi set no tenia algo especifico en mente y bueno pues ustedes estaran viendo que fue lo que salio de mi y bueno pues este este es un video en colaboracion con una hermosa chica bueno su nombre de ella en facebook se llama Sandra de Luca y bueno a ella les estare dejando la foto de ella para que ustedes ubiquen de quien estoy hablando y bueno pues en youtube su canal se llama Sandra mi estilo beauty art bueno e igual manera aqui estaran viendo la imagen de su canal de youtube para que pasen y le dejen el apoyo a esta hermosa chica y bueno pues este vean sus videitos pasen a su canal comenten si van de parte mia pues recuerden darle el apoyo decirle que van de mi canal y de igual manera si vienen ustedes del canal de ella muchisimas gracias por estar aqui espero que este canal se de su agrado y bueno pues si les gusto mi canal o mis videos bueno pues recuerden darle a la campana darle suscribirte darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez de que vaya a subir un video nuevo y bueno pues muchisimas gracias mi hermosa por esta cordial invitacion la verdad este para mi es un placer hacer colaborativos con todas ustedes a mi me encanta esto de las uñas y me gusta hacer colaboraciones asi que pues las que gusten hacer colaboración conmigo nos ponemos de acuerdo y bueno subimos este subimos video ya sea con una persona o en grupo como ustedes gusten y bueno pues pasen como les decia pasen a visitar al canal de Sandra muchisimas gracias hermosa y bueno pues nosotros nos pusimos de acuerdo que el tema seria libre pero se estaria usando confeti asi que el diseño seria libre perdon y bueno pues este es la forma en que yo estoy trabajando ustedes pueden ver ahi como es que estoy aplicando mis glitter como estoy aplicando los confetis y bueno aqui estoy aplicando lo que es esta malla galaxy tan famosa por el brillo que tiene y bueno esta malla ustedes la pueden encontrar en las tiendas de joan's para las que estan aca en estados unidos y bueno me imagino que en mexico tambien la pueden encontrar si ustedes van a estas tiendas donde venden telas entonces es cuestion de buscar entre las telas si la van a encontrar vienen pues claro es una tela grandisima pero yo en joan's compre son simplemente como 15 cm pero como esta muy ancha bueno pues con eso me basta y sobra para una vida entera y bueno pues aqui nuevamente estoy pegando otro otro pedacito de esta tela y bueno pues yo la estoy adhiriendo con mi pegamento que normalmente uso para pegar mis cristales y bueno tambien este ustedes para que no si no quieren mancharse lo que son sus manos de la resina o que se les peguen los dedos pueden utilizar una bolsita plástica mas adelante en un videito les estare mostrando como tambien yo lo hago pero bueno pues aqui como se me hizo facil aplicarla aqui lo hice y bueno pues aqui en este dado indice como ustedes pueden ver aplique lo que fue mi malla en el centro y en los laterales aplique el glitter y estuve utilizando estos confetis ustedes los encuentran con Evelyn Harmon si gustan pasar ahi con ella con Marielisa Mandujano con muchas chicas que venden todos estos productos en... de uñas y pues tambien este lo pueden encontrar en Aliexpress en Ebay la unica diferencia seria que al comprarlos ahi tardan un poquito mas en llegar pero ah pues los encuentran a un precio mas 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 economico eso si lo que les puedo decir y bueno aqui como pueden ver estoy pegando lo que es esta naturaleza muerta este en tono rosa bueno como ustedes pueden ver mi diseño en si es en tono rosa y amarillo pero mas 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 pienso que es en amarillo no se jeje ustedes como lo vean la verdad es un diseño bien primaveral yo lo utilice este diseño para pascua y la verdad me encanto por las transparencias tenia algo de... de ganas de usar uñas transparentes cristalinas pero bueno aqui esta naturaleza la aplique pero ahi como que no me gusto como quedo entonces la partia a la mitad y la dividio asi en dos partes y la puse en la parte de arriba y otra en la parte de abajo y esto simplemente lo estoy pegando yo con el mismo acrilico y son mini perlas las que estoy aplicando y bien bien humedas para la hora de aplicarlas no se quede ahí un borde grandisimo entonces mis uñas ustedes las podrán ver mas adelante y veran que mis uñas no quedaron nada gruesas ya que pues todo esto son con una cantidad de perlas minimas minimas son bien pequeñitas y bueno pues aqui ya estoy encapsulando como ustedes pueden ver y la verdad pues no se me hizo nada dificil la gota de arte que hice yo pues no quedo tan tan rosa como yo la queria pero de igual manera quedo muy bonita para mi ver a mi me gusto y bueno pues ustedes diganme en sus comentarios que es lo que piensan como ven este set se ve bonito o fue muy extravagante o no se dejenme en sus comentarios que yo siempre las leo y bueno pues aqui ya les traje un poquito de lo que es el limado yo se que el video va un poquito rápido pero pienso que es mejor asi para que no tarden tanto tiempo viendo mis videos ya que algunas veces si los hago un poquito largos pero siempre trato de ponerlos de menos de 10 minutos ya al no ser que sean muchos detalles como pegar mucho cristal pues si ya tardo un poquito este mas los videos bueno y recuerden mi lima con la que yo estoy limando es una lima de grano 8080 y aqui estoy limando con mi drill mi punta carbide es mediana es una punta carbide que me encanta en lo personal y bueno como no quedaron mis uñas muy gruesas no me toco hacer tanto tanto limado entonces recuerden mis chicas si ustedes quieren mejorar y que el tiempo no les gane pues tenemos que practicar mucho en lo que es la hora de la aplicacion para que no duremos tanto haciendo nuestras uñas y tambien no tardemos las horas limando entonces traten de tomar ustedes las perlas que necesiten pero que ustedes sepan manejarlas y aplicarlas para que a la hora de que las esten poniendo no queden bolas y les toque tardar horas limando y bueno pues aqui como pueden ver miren ya estoy aplicando lo que es mi finish gel acabé limado quite todo lo que fue mi polvo completamente y bueno me quedo ahi un poquito abajo todavia pero ahorita solo limpiamos meto a secar en lampara por un minuto y aqui esta el resultado final mis chicas muchisimas gracias por todos los comentarios que ustedes siempre me dejan gracias por entender lo del sorteo y bueno pues este es mi colaboracion espero que sea de tu agrado mi hermosa espero que sea del agrado de todas de todos ustedes y bueno pues gracias sandrita por este bello colaborativo chicas vayan al canal por alla por favor a dejar su comentario su like y su suscripcion y pues bueno esto fue todo por el dia de hoy nos vemos en el proximo videito cuidense mis chicas y chicos bellos saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan un feliz fin de semana bye bye